hola hola bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para empezar vamos a hacer un nudo para el punto que vamos a hacer va a ser múltiplo de 6 vamos a tejer aquí mi primera cadenita 1 2 3 4 5 y 6 aquí yo voy a avanzar 6 cadenitas más que significa múltiplo de 6 que vamos a ir avanzando de 6 en 6 cadenitas hasta el tamaño que nosotras deseamos voy a completar aquí para hacer mi muestra unas 36 cadenitas ya aquí terminé mis 36 cadenitas y cuando vamos a terminar el tamaño deseado de nuestra prenda vamos a aumentar 3 cadenitas más al final 1 2 y 3 ahora voy a dejar 3 cadenitas me voy aquí al cuarto punto y voy a tejer un punto alto me voy al siguiente punto voy a tejer otro punto alto en total vamos a tejer 5 puntos altos sin contar las 3 cadenitas que hemos subido aquí llevamos 3 puntos puntos altos 4 y 5 ya que tengo mis 5 puntos altos siempre aquí estas 3 cadenitas de aquí igual va a ir al empezar y al final como 6 puntos altos solamente va a ser al empezar y al terminar ahora vamos a subir una cadenita y dejamos una cadenita una cadenita y vamos a tejer 5 puntos altos 1 2 3 4 y 5 ya que tenemos nuestros 5 puntos altos voy a subir una cadenita dejo aquí también una cadenita y voy a repetir lo mismo voy a tejer 5 puntos altos 1 2 3 5 puntos altos voy a subir una cadenita igual aquí en la parte de abajo voy a dejar una cadenita y voy y voy a repetir lo mismo voy a tejer 5 puntos altos 1 2 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 11 y 5 ya que tenemos nuestros 5 puntos altos voy a hacer aquí al final un punto alto más como les dije al principio y al final nos tiene que quedar 6 puntos altos aquí contando estas tres cadenitas de aquí y aquí en la parte de en medio nos tiene que quedar 5 puntos altos separados por una cadenita igual en la parte de abajo donde vamos a hacer arriba nuestra separación de cadenitas también vamos a dejar una cadenita ahora voy a subir aquí una cadenita voy a voltear mi tejido y aquí mismo donde he terminado mi punto o he subido una cadenita voy a tejer un punto bajo voy a poner aquí un marcador para saber que aquí es mi último punto me voy al siguiente punto voy a tejer un punto bajo y así voy a tejer en cada punto alto un punto bajo aquí serían 6 puntos bajos ahora donde estaba aquí mi cadenita de separación voy a tejer igual voy a subir una cadenita y voy a tejer un punto bajo en cada punto alto voy a tejer aquí mi primer punto bajo me voy al siguiente punto otro punto bajo y así vamos a repetir cuando vamos a dar la vuelta de nuestro tejido vamos a tejer un punto bajo en cada punto alto luego donde está aquí la cadenita de separación igual vamos a tejer una cadenita igual vamos a tejer subimos una cadenita y me voy aquí en el siguiente punto alto y voy a tejer un punto bajo y así vamos a repetir en toda esta fila de nuestro tejido vamos a tejer un punto bajo en cada punto alto y donde está la separación de una cadenita igual vamos a tejer una cadenita de separación ya que termine aquí toda mi fila voy a tejer aquí mis últimos puntos bajos aquí en esta tercera cadenita va a terminar mi último punto bajo aquí ya subí una cadenita voy a tejer aquí mi primer punto bajo y aquí va a terminar mi último punto bajo y aquí va a terminar mi último punto bajo ahora vamos a subir tres cadenitas 1 2 y 3 voy a voltear mi tejido estas tres cadenitas como les dije va a ser al principio al final y estas tres cadenitas del principio al final lo vamos a contar vamos a hacer como tuviésemos 5 puntos altos me voy aquí en el primer punto voy a poner aquí mi marcador en la tercera cadenita voy a tejer aquí en el siguiente punto un punto alto sin terminar ahora yo voy a tejer un punto alto con doble lazada pero en relieve vamos a agarrar aquí este punto de en medio voy a hacer dos lazadas voy a pasar aquí mi croche por debajo de este punto vamos aquí a pasar en relieve nuestro punto saco mi lana saco por uno saco por dos y ya que lo tenemos así los vamos a cerrar todos juntos ahora voy a tejer aquí un punto alto en cada punto que hemos hecho aquí se llena dos puntos ya 3 4 y el último punto y el último punto de aquí vamos a tejer un punto alto sin terminar vamos a hacer ahora nuestro punto en relieve hacemos dos lazadas y aquí mismo donde hemos hecho nuestro punto vamos a tejer nuestro punto en relieve sacamos nuestra lana sacamos por uno sacamos por dos y lo cerramos todos juntos y es así como nos tiene que quedar nuestro primer motivo ahora voy a subir una cadenita voy a dejar un punto y me voy al siguiente punto primer punto voy a tejer un punto alto sin terminar voy a hacer doble lazada voy a agarrar aquí mi punto en relieve aquí en este punto de en medio pasamos nuestro crochet por debajo de nuestro punto saco mi lana saco por uno saco por dos y luego los vamos a cerrar todos juntos ahora voy a tejer un punto alto en cada punto aquí ya tendría mi primer punto alto 2 3 4 y 5 aquí en mi último punto alto voy a repetir lo mismo voy a tejer un punto alto sin terminar voy a hacer doble lazada y voy a tejer aquí mismo mi punto en relieve voy a poner mi crochet por debajo de mi punto saco por uno saco por dos y los voy a cerrar todos juntos aquí ya tengo mi segundo motivo voy a subir una cadenita y voy a repetir lo mismo en mi primer punto voy a tejer un punto alto sin terminar hago doble lazada hago doble lazada voy a agarrar aquí mi punto de en medio y voy a tejer mi punto alto con doble lazada en relieve saco por uno saco por dos y los voy a cerrar todos juntos y así voy a repetir todo lo mismo en esta fila en mi primer punto donde comienzo voy a tejer un punto alto sin terminar y luego hago aquí mi punto en relieve y al final igual voy a agarrar el último punto y voy a tejer mi punto alto en relieve ya que terminé toda mi fila voy a repetir aquí lo mismo como les dije aquí este último punto alto no cuenta hagan como estuviesen tejiendo estos cinco puntos altos en cada motivo que hemos hecho y como les dije siempre vamos a repetir los mismos puntos que hemos hecho aquí voy a agarrar aquí mi primer punto alto y voy a tejer un punto alto sin terminar hago dos lazadas y voy a hacer mi punto alto con doble lazada en relieve saco mi lana saco por unos saco por dos y los cierro todos juntos ahora voy a tejer un punto alto en cada punto aquí serían dos puntos altos aquí serían dos puntos altos 3 4 y 5 y mi último punto aquí voy a tejer un punto alto sin terminar y voy a tejer mi punto alto con doble lazada en relieve voy a agarrar aquí mismo mi punto saco mi lana saco por uno saco por dos y los voy a cerrar todos juntos y luego voy a tejer aquí donde puse mi marcador mi último punto alto ahora voy a subir una cadenita voy a voltear mi tejido y aquí mismo donde he subido mi cadenita voy a tejer mi primer punto bajo voy a poner aquí mi marcador ahora a partir de aquí vamos a repetir todo voy a tejer aquí en cada punto alto un punto bajo y aquí donde estaba mi cadenita de separación voy a tejer igual voy a subir una cadenita me voy y me voy a tejer un punto bajo en cada punto alto que hemos hecho en toda esta fila siempre cuando vamos a voltear nuestro tejido en la regresada vamos a tejer puros puntos bajos y donde está la cadenita y donde está la cadenita de separación vamos a tejer una cadenita aquí ya terminé toda mi fila voy a sacar aquí mi marcador y voy a tejer mi último punto bajo voy a subir tres cadenitas voy a voltear mi tejido y voy a repetir lo mismo voy a poner aquí mi marcador en mi tercera cadenita y voy a repetir lo mismo que hemos hecho aquí nuestros puntos en relieve voy a tejer aquí mi primer punto alto sin terminar luego voy a hacer doble lazada y voy a agarrar aquí mi punto de en medio de estos cinco puntos y voy a tejer aquí mi punto en relieve y voy a poner aquí por debajo de mi punto mi crochet saco mi lana saco por uno saco por dos y los voy a cerrar todos juntos ahora voy a tejer un punto alto en cada punto voy a tejer aquí en mi siguiente punto un punto alto y cuando lleguemos al final de nuestro punto alto aquí voy a hacer un punto alto sin terminar luego voy a hacer doble lazada y aquí mismo donde hicimos nuestro primer punto en relieve vamos a agarrar aquí mi otro punto los voy a cerrar aquí todos juntos donde hay una cadenita de separación voy aquí a subir lo mismo una cadenita me voy aquí en mi primer punto alto voy a tejer un punto alto sin terminar voy a agarrar aquí mi punto de en medio de estos cinco y voy a tejer mi punto en relieve voy aquí a sacar mi lana saco por uno saco por dos y los voy a cerrar todos juntos y continúo tejiendo mis puntos altos hasta llegar al final del último punto alto ya que hemos llegado aquí este último punto alto voy a tejer un punto alto sin terminar hago doble lazada voy a agarrar aquí mi punto saco mi lana saco por uno saco por dos y los cierro todos juntos voy a subir una cadenita y así vamos a repetir lo mismo en toda esta fila voy a tejer aquí mis puntos en relieve agarrando el primer punto y el último punto alto sin terminar y hacemos nuestro motivo agarrando aquí nuestro punto de en medio de estos cinco para hacer nuestro punto en relieve ya que termine aquí toda mi fila voy a hacer aquí en mi último punto alto de estos cinco mi punto en relieve voy a hacer aquí mi punto alto sin terminar hago doble lazada voy a hacer aquí mi punto en relieve pongo mi crochet por debajo de mi punto saco por uno saco por dos y los cierro todos juntos y voy a tejer aquí mi último punto alto y a partir de aquí vamos a repetir todos los puntos amigas cuando vamos a voltear nuestro tejido vamos a subir una cadenita y aquí mismo vamos a tejer nuestro primer punto bajo voy a poner un marcador para saber que aquí termina mi último punto y cuando vamos a dar la vuelta de nuestro tejido aquí como les dije en cada punto alto que hemos hecho vamos a tejer un punto bajo voy a tejer aquí mis puntos bajos y cuando lleguemos aquí a la cadenita de separación vamos a tejer igual vamos a subir aquí una cadenita y vamos a tejer un punto bajo en cada punto en toda esta fila amigas ya aquí terminé toda mi fila de mis puntos bajos ahora mi último punto bajo terminaría aquí en donde puse mi marcador en la tercera cadenita ahora vamos a subir tres cadenitas 1 2 y 3 voy a voltear mi tejido y en mi tercera cadenita voy a poner un marcador para saber aquí donde va a terminar mi último punto bajo y así amiguitas es como nos va a quedar nuestro punto de aquí para adelante solamente vamos a repetir lo mismo estas tres cadenitas que hemos subido es como fuese la orilla de nuestro tejido igual que hemos hecho al final un punto alto y aquí nos va a quedar estos cinco puntos altos a la cual vamos a agarrar nuestro primer punto alto sin terminar para hacer nuestro punto alto con doble lazada en relieve igual vamos a agarrar el último punto alto sin terminar igual vamos a agarrar el último punto alto sin terminar y vamos a tejer nuestro punto alto con doble lazada en relieve y aquí amigas he avanzado un poquito más mi tejido para que ustedes puedan apreciar como que de este punto espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias si te gustó mi vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cuando yo subo un vídeo